Continuamos con más noticias, dos hombres y una mujer podrían enfrentar juicio acusados del delito de trata de personas o comercio ilegal de seres humanos. Dos de estos tres procesados eran defendidos por el abogado César Barrientos Aguirre. Verónica Orantes tiene los detalles adelante. Verónica, buenas tardes. Así es, William, el Ministerio Público acusó a Vilma Yolanda Orozco, Julio Vicente y Edson Noé González por prostituir a ocho mujeres, cinco de ellas menores de edad. La Fiscalía determinó que ellos las captaban y las trasladaban a hoteles, moteles de Mazatenango y Xuchitepeques. Por su parte, la defensa insistió en la inocencia de los tres procesados. La jueza argumentó lo siguiente. Dentro de la acusación que el Ministerio Público formula en contra de los hoy procesados, se hace mención dentro de esa acusación de la acción, la actitud que ha desplegado cada uno de los hoy sindicados. Por parte de la defensa, se menciona solamente las declaraciones de las personas que son mayores de edad, pero no así, de las personas que son menores, que son víctimas. Acugida porque varias de las personas que declaran como víctimas han tenido problemas con sus padres y a raíz de esa situación es que ellas andan en busca de una persona que las pueda apoyar. Lamentablemente, los que encontraron a las personas completamente equivocadas, porque cada una de ellas le cuenta a don Julio, dice ella, que le cuenta a don Julio de que tiene problemas con su papá y con su mamá y que a raíz de esas circunstancias, pues ella se va de su casa. Y según la declaración de ella, usted le sugiere a don Julio que, como ella manifiesta que no tiene dinero para seguir sus estudios, usted la llama por teléfono y le dice que hay una persona que la puede ayudar para que ella siga no estudiar. Y le propone tener relaciones sexuales con determinada persona. El ente investigador indicó que los procesados cobraban entre 600 y 800 quetzales por encuentro sexual y que de esto las víctimas recibían cerca de 100 quetzales. Los procesados fueron detenidos en diciembre del 2012. González y Vicente eran defendidos por el hijo del presidente de la Cámara Penal, César Barrientos Aguirre, que ahora se encuentra procesado por actitudes sexuales remuneradas con personas menores de edad. La jueza resolvió enviarlos a juicio y programó la audiencia de ofrecimiento de pruebas para el próximo 13 de agosto. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Una terrible sorpresa se llevaron vecinos de la colonia San José Las Rosas en Misco cuando se percataron que algo extraño sucedía en el interior de un vehículo. Al verificar descubrieron a una persona fallecida. Alberto Cardona se encuentra en el lugar. Alberto, vamos contigo adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Me encuentro localizado en la décima avenida y 24 calle de la colonia San José Las Rosas en la zona 6 de Misco, donde se han presentado efectivos de bomberos municipales, autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, ya que se ha localizado una persona fallecida dentro de un vehículo. Hasta el momento, pues las autoridades del Ministerio Público comienzan a realizar las pesquisas necesarias para determinar el sexo de esta persona que se encuentra dentro de un costal. Los vecinos de la décima avenida B y 24 calle, sector 4, zona 6 de Misco, de San José Las Rosas. Fue su asombro al ver que en un predio baldío se encontraba un vehículo abandonado. Por tal motivo decidieron llamar al 123 de bomberos municipales, los cuales enviaron la unidad A47 con paramédicos para verificar qué es lo que estaba sucediendo en el lugar. Al llegar al lugar, se pudieron constatar que dentro del vehículo se encontraba un costal y dentro del costal se encontraba una persona fallecida. Hasta el momento, ignoramos el sexo de la persona, ya que estamos en espera del Ministerio Público para que se pueda constatar de qué sexo se trata la persona. ¿Qué les han informado, qué han escuchado ustedes de parte de los vecinos, si este vehículo es de este sector o a qué horas fue específicamente que lo localizaron? Sí, como les indicaba, extrañeza para los vecinos, ya que ninguno de ellos da razón, ya que el vehículo dice que no es por el sector. Hasta hoy es por primera vez que lo ven y por eso le causó la extrañeza el que se encontrara abandonado. Los vecinos de la colonia San José Las Rosas indicaron a los medios de comunicación que en los últimos días este sector de la zona 6 de Misco se ha convertido muy peligroso. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Rafael Ovalle, de Porta Paranoticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En otro tema, ahora es Carolina Leverón la que nos reporta que un proceso con presiones políticas y falta de independencia judicial señala un análisis del desarrollo del juicio por genocidio. Donde se encuentran sindicados dos militares. Carolina Leverón, ¿qué detalles tenemos? Así es, muy buenas tardes. La Federación Internacional de los Derechos Humanos presentó un análisis luego de la observación que se hizo en el desarrollo del proceso judicial contra los exgenerales Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez. La Federación hace un llamado a la Corte de Constitucionalidad a revocar su decisión de anular el proceso judicial ya que una reapertura al juicio generaría una revictimización de los afectados. Yo no sé si la reapertura es lo más correcto, si a lo mejor lo que hace falta tratar de conseguir o mejor dicho la nulidad de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Porque parece que a todas luces hay, y así lo dicen, dos votos disidentes respecto de la mayoría de la Corte de Constitucionalidad que se pueda llevar a cabo, que se pueda revisar y que se pueda reformar esa resolución. Siempre la última palabra la tendría la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la cual se podría apelar en demanda de desamparo. Esas son las estrategias jurídicas que les corresponde a los abogados pensar y desarrollarlas. Pero el último tribunal garante de los derechos humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quien se tendrá que pronunciar sobre si ese amparo fue correcto o no fue correcto de acuerdo a los estándares de la propia Corte Interamericana y sobre todo y muy especialmente de acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del proceso justo y del proceso debido. Hubo más bien una presión de índole político para justamente anular la sentencia. Hubo una intencionalidad desde el inicio del proceso judicial de entorpecer el debate, primero no llegar a debate, luego entorpecer y dilatar el debate y finalmente cuando llegó ya a sentencia, anularlo. Aunque es un avance que en lo interno se haya juzgado a un ex jefe de Estado por crímenes internacionales, este organismo internacional demanda a las autoridades guatemaltecas fortalecer el sistema judicial garantizando la imparcialidad e independencia de los jueces, sobre todo en tribunales de alto riesgo. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. Gracias Carolina por esta información. Vamos a una breve pausa comercial y cuando volvamos, enteres en las noticias departamentales que por más de cinco meses, pobladores de la democracia en Guguetenango podrían haber estado conectados de manera ilegal. Al tendido eléctrico, la información la trae como siempre, Carlos Roquel a esta hora.